¿En qué están gente? YouTube nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Casi no subo video el día de hoy debido a que iba a subir un video pero me decidí hacerlo mejor el día de mañana Es decir, mañana seguramente esté subiendo dos videos de la previa y otro que iba a comentar Pero tenía algo pendiente y es hablar de Hernán Novi con las recientes declaraciones del profesor Álvaro Gutiérrez Pero lo voy a comentar al final porque ha salido una nueva noticia y es la nueva camiseta de Universitario de Deportes Esta camiseta blanca que ha sacado Marathon que obviamente va a formar parte de mi colección El primer color como dice acá la U al inicio era blanco como muchos saben La cuestión es que no solamente me gusta por el modelo porque si me gusta como está hecha Sería como una tercera equipación se podría decir, no sé si se use mucho pero yo creo que está bien, me gusta Hay un tema que creo que cae a pelo en este momento ¿no? Porque como sabemos la U tiene 26 estrellas, va por la 27 aunque algunos por ahí dicen que la U tiene 27 Está con 26 estrellas y la estrella de 1934 que le pertenece a la U está en la manga de la camiseta que ha hecho Marathon Debido a la coyuntura que se ha armado Yo la verdad no he hablado del tema, no sé si hable del tema porque me parece innecesario Yo no creo que le deba dar mucha importancia la verdad Porque yo sé que oficialmente la U tiene la estrella 34, no hay discusión en ese aspecto Al menos no me veo hablando por el momento sobre eso Lo que sí es que quiero comentar es que me parece una atinada forma de llamar al hincha Ya que en estos días se ha estado hablando mucho de este tema, por lo que pasó en Gol Perú La cuestión es que muchos hinchas le han dado mucha importancia Bueno, también creo que viene bien, de todas maneras, a un movimiento que se está haciendo Por este título de 1934 Y yo creo que una bonita forma de vender la camiseta ¿no? Y de mostrar orgullosamente todas nuestras estrellas Colocando una de las estrellas como la del 34 que se ha estado comentando en la manga En pocas palabras Marathon ha dicho acá está, esta es la camiseta conmemorativa de la estrella 34 Que ganó Universitario de Deportes en un partido aparte Que finalmente los dos accedieron o estuvieron de acuerdo Acá está, la ganamos y este año la U vamos a celebrar debido a lo que se ha estado comentando Yo lo veo muy bien, creo que cae en buen momento esto Hay que sumarle que este color de la camiseta es del inicio de la U Así que justamente es el color de la camiseta de la U con la que logró el título este Entonces a mí me gusta, vamos a partir de esto Por ahí he estado escuchando que el cuello celeste Demasiado exagerado para mi criterio, bueno es mi opinión Es turquesa obviamente Pero es como, repito, una tercera equipación O sea, ¿qué onda? Es una conmemoración, es una camiseta que busca innovar Es una camiseta blanca que bueno, trae un color clásico Pero obviamente también busca innovar Yo, a mí me gusta, tal cual me gusta a mí Pero no es lo único Porque dice, los dorsales formados con los nombres de nuestros socios adherentes Están disponibles para estampados físicos en las tiendas Marathon Y es algo que yo había estado pidiendo Los estampados, es decir Tú vas a poder estampar el número Con obviamente los nombres de nuestros socios adherentes Que yo me incluyo O sea, vas a tener mi nombre ahí en la camiseta Tendría que estar, yo espero, lo voy a buscar Además, esto ya se había comentado Se había estado hablando que iban a sacar una camiseta Con los nombres de los socios adherentes Es por eso que yo decía Hasta el socio adherente Si quieres estar en una camiseta histórica de la U Ya algunos vamos a estar en esa camiseta A menos los que vayan a estamparse el nombre Incluso yo sé que algunos están comentando Del tema del sponsor Según lo último que vi Es que seguramente en estas semanas La U va a salir con un sponsor Ya la U tiene un sponsor Lo que pasa es que Recuerden que ese sponsor Tiene dentro muchas marcas Que podrían estar en el pecho de la U Se está viendo cuál es la marca Que va a usar en el pecho Eso es lo que yo sabía hasta lo último Y bueno, seguramente Repito, en este mes O el próximo Ya estaremos viendo El sponsor principal Eso debería ser Ahora Yo lo usaría con el sponsor principal De todas maneras A mí me gustan las camisetas con todo Es decir, tal cual Yo veo que usan los jugadores En Europa es así Siempre lo he dicho Yo buscaría que también se pueda Estampar el futuro sponsor Cuando se dé En todas las camisetas Como también el número que tú quieras Es lo que se hace Como dije En Europa tú pides el nombre Tú pides el número Y te lo dan Incluso camisetas que cuestan más Dependiendo el número que te den Pero acá en el Perú No se estima eso Seguramente ahí les estaré dejando Las imágenes de la estrella Que muestra del 34 Y del número con los nombres Que mostró Marathon De los socios adherentes Ahora Yo he estado buscando Y no encuentro la camiseta De estadio Es decir Solamente encuentro La camiseta del jugador No sé si en el momento Que estoy viendo esto Falta ponerla del estadio O si hay algún error Y esta es la camiseta De estadio Y no la del jugador Por el precio lo digo Pero en la actualidad Solo contamos con la camiseta Hombre De jugador La camiseta de niño Y la de mujer Los precios son La camiseta de hombre De jugador Sería 199 soles La de mujer 179 Y la de niño 169 Como siempre digo Hay que apoyar el club Hay que consumir Todo lo que significa El universo U La camiseta crema Será la última Que yo adquiera Seguramente Y más adelante Yo estoy usando Por ahora la granate Y usaré la blanca También cuando la tenga Ahora Una buena noticia Para la gente del extranjero Que también Estuvo muy pendiente De esto Y es que ya pueden ser Socios adherentes Tú vas a la página De la U De Facebook De Twitter De Instagram Incluso vas directamente A la página de la U Ya está la opción De elegir si tú Quieres ser socio adherente Viviendo en Perú O desde el extranjero Así que ya no hay excusas Y es más Yo les había dicho Que tenía muchas esperanzas En los hinchas Del extranjero Es decir Acá está Incluso la cuota Pago único 25 dólares Esto es al inicio Cuando recién Te vas a ser socio Y luego está Un pago anual Para adultos 60 dólares Y para niños 30 dólares Como les estuve diciendo Yo tenía O tengo Muchas esperanzas En los hinchas extranjeros Como dije No es lo mismo Tú vives de otra forma El aprecio a tu club A tu país Desde afuera Que desde adentro Y también Creo que ellos Nos pueden hacer Llegar a la cifra De 10 mil Socios adherentes En menos de un año Sería Yo creo que Es posible Ahora estamos En más de 7k Espero que estemos cerca Ya de los 8k Por lo que Tengo fe Yo creo Que con ellos Podríamos llegar A los 10k Ahora quiero tocar Un tema Que estuve comentando La vez pasada Porque yo tenía Lo último en mente De Hernán Novik Verlo jugar En la noche crema Y repentinamente Dejó de salir En la lista Ya no estaba formando Parte de los partidos Pero se me hacía raro Porque con un jugador Que juega En la noche crema Creo que entró Al minuto 69 Si no me estoy equivocando Pero la cuestión Que es que Ingresa Juega Tiene minutos Participación Y luego desaparece Eso es algo extraño Y que deja mucho de desear Porque si un jugador No está al 100% ¿Por qué juega? A ver Yo recuerdo No sé si fue Él mismo Que declaró O luego fue una información Pero yo recuerdo Haber leído Que él jugó La noche crema Básicamente Porque nunca había jugado Con hinchas de la U Quería formar parte Del momento De la noche crema Quería experimentar Porque se le había comentado De la noche crema Y no quería perderse Ese momento Entonces Seguramente Por lo que sucedió Creo yo Que arriesgó Para jugar La noche crema Lo que a mí No me parece Y que en cierta manera Me molesta Y me parece un poco Irresponsable De su parte Y de Adinolfi Que estaba a cargo En ese momento De la U Ya que Obviamente El jugador te puede decir Que quiere jugar Pero si no está para jugar No debería jugar Hernán Novik jugó Ese partido Después desapareció Y ahora El profesor Álvaro Gutiérrez Para ESPN declaró Y recién ahora Tenemos información De qué le pasó A Hernán Novik Finalmente Es una lesión En el solio Donde está la pantorrilla Por ahí Es un tema muscular De Hernán Novik Que lo tiene Al margen de las canchas Hasta este momento La noche crema No sumaba puntos La noche crema La podías perder La podías ganar Y empatar No cambiaba nada Es decir En el momento Si te puede sonar poco Te puede amargar Pero más de eso No va No suma puntos No ayuda en nada Los partidos importantes Eran después El partido Donde Hernán Novik Tenía que estar Era en la Copa Libertadores El partido Donde Hernán Novik Debía estar Era en la Liga 1 Lo necesitamos Contra Stein Lo necesitamos Contra el Barcelona No contra el Laocas Ese partido Daba igual Prácticamente Era un partido Para probar Encima ni siquiera Estaba el técnico Y se arriesgó Se lesionó Dos recaídas Ha tenido El profesor Álvaro Gutiérrez Acaba de decir Que tuvo dos recaídas Una de esas Creo yo Que debería ser Luego O en la noche crema En el momento O como dije antes Luego Es decir Irresponsabilidad Mal manejo Y no sé si No se comunicó Porque tampoco se comunicó Lo de Santillán Pero no sé si No se comunicó ¿Por qué? Porque ya es la forma De encarar Del club Ante el tema De las lesiones Prácticamente De quedarse Mudos Una mala comunicación Como he estado diciendo O es porque Se quiere ocultar Porque lo mismo Pasó con Santillán Yo no entendería Esto Yo creo que Se debe estar Comunicando mejor El tema De las lesiones Ojo Porque Esto No es un tema Menor Espero yo Que Novik Al menos Este contra Municipal O contra Cienciano del Cusco Esos dos partidos Quiero creer Que Novik Va a llegar Para esos partidos Ya para El partido En el Nacional Contra el Barcelona Como dije Lo veo Totalmente Innecesario Es más Si llega Con la justa Igual no lo usaría Yo creo que Si en todo caso Se recupera Minutos Pero desde el inicio No Yo creo que Ya debemos centrarnos En la Liga 1 Si Novik Tiene otra recaída Se podría complicar Así que A recuperarse bien Que lo necesitamos Es fundamental Para este equipo Una cosa es la U sin Novik Y otra cosa es la U con Novik Sobre todo Novik En su mejor versión Pero en fin Gente Quería dejar esto Bien en claro Primero mi postura Ante las recaídas De Novik La irresponsabilidad Repito yo Si se ha dado tal cual De jugar la noche crema El tema de las comunicaciones En cuanto a las lesiones Porque si el profesor Álvaro Gutiérrez No declara Y no lo dice Forma parte del club Si Pero hay un área De comunicaciones Yo recuerdo que Hasta hace poco Sacaba el comunicado De las lesiones Cuanto tiempo Que sigan haciendo eso Y bueno Si hay un tema de recaídas Se puede también comunicar Yo creo que Es necesario Porque hay muchos hinchas Que preguntan Preguntan Y no había Una información Clara Con respecto a esto Pero bueno gente Lo dejo hasta acá Así que en fin Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima Oportunidad